Martín estaba sentado observando el aleteo de la claridad en una de las añejas bancas de cemento de la alegre plaza de Sevina. Platica animadamente con su amigo Jesús y este escucha muy atento sin perder detalle de su relato. Martín dice, trabajaba de albañil en las calurosas tierras de Nueva Italia. En este cálido lugar conocí a un anciano de canosa y abundante barba, cuerpo cansado por los años y ojos nublados por el tiempo, pero con una memoria muy fresca. Todas las tardes el viejecito salía a refrescarse después de que el quemante sol daba paso al crepúsculo. Se sentaba bajo una frondosa palmera que lo cubría con su sombra, haciendo más llevadero sus atardeceres. Una tarde que salía de trabajar, pasé a su lado y lo saludé. Él me detuvo y me preguntó intrigado, oye muchacho, ¿cómo te llamas? A diario me saludas y no sé tu nombre. Ven, siéntate, vamos a disfrutar de la sombra de este árbol. Le obedecí y me acomodé en un grueso tronco cerca del venerable anciano y le respondí, mi nombre es Martín. El viejo volvió a preguntar, ¿de dónde eres? De un pueblito de la sierra. Adelante de Uroapan. Le respondí, de seguro eres de Capácuaro. Dijo el anciano. Respondí negativamente y el anciano continuó, Martín te conozco todos los pueblitos de la sierra y te los voy a mencionar. Tú me dices de dónde eres. Adelante de Capácuaro. Sigue Paracho. Aranza. Cherán. Nahuatzén. Arantepacua. Quinceo. Turícuaro. Comachuen. Pichátaro. Sinciro. La Mojonera. Y Sevina. Soy de Sevina. Lo interrumpí y dije emocionado. El anciano de arrugada frente sonrió nostálgico y dijo. Sevina, pueblo de misterios y leyendas, enclavado en las faldas del Iriepu. Población de emprendedores habitantes que a diario despiertan de sus inquietos sueños descobijados por las frescas brumas que borra el naciente sol del amanecer. Pero Martín, ¿qué andas haciendo tan lejos de tu tierra? Si hayas tan enterrado los tesoros más valiosos que tú puedas imaginar. Hay bajo tierra incalculables monedas de oro y plata del bandolero más temido y sanguinario que hayas surcado por esos lares. Me refiero a Inés Chávez García. Intrigado no lo interrumpí. El viejecito de ojos cansados me miró seriamente. Quizá vio en mi rostro dibujada la incredulidad y mirándome fijamente dijo. Martín, aunque tú no lo creas, yo fui lugarteniente de Inés y juntos recorrimos la sierra sembrando el terror y la muerte. ¿No me crees verdad? No, le contesté. Él siguió con su relato. Voy a describirte los lugares de tu pueblo. Para entrar existen tres puentes de resistentes y gruesas vigas de encino que quemábamos cuando éramos perseguidos. El camino era una brecha polvorienta y antes de llegar al poblado existe un cementerio en donde decían que espantaban y los muertos salían al camino a saludarte después de la última campanada. Pasando tu pueblo existe un tupido bosque sembrado de pinos que le dan un aspecto de paz, de soledad y es una gran cuesta que nos dio mucho trabajo cruzar. El sendero desemboca a una gran llanura que le dicen el plan de la nevería. ¿Tú te lo imaginas? Hace mucho frío. Cae hielo por las montañas y la maleza parece cubierta con una capa blanca que se pierde al calentar la mañana. El plan está rodeado por imponentes cerros repletos de verdosos pinos. El relato del anciano me hizo evocar a mi lejano pueblito. ¿Cierto o no? ¿Es tu pueblo? Interrogó el de blanco pelo. Sí, es en verdad, respondí cada vez más interesado en su plática. En ese lugar hace mucho frío, me acomodé en el tronco y seguí escuchando su narración. Martín, en ese lugar existen varios mogotes, son piedras amontonadas o lajas que se ven a simple vista. En esos lejanos días, el plan estaba poblado por verdosos pajonales, de los cuales sacábamos sus abundantes raíces para fabricar escobetas con las que peinábamos a nuestros briosos caballos. Este zacate crecía hasta dos metros de altura y semejaba a una selva ruidosa en donde abundaban las serpientes de cascabel de letal mordedura, las tusas, los saltarines conejos que sacieron nuestra hambre y las diferentes aves que alegraban el pajonal. En este llano nos ocultamos muchas veces cuando éramos perseguidos y no se adentraban por miedo a las serpientes. Bajo los mogotes ocultamos bastantes monedas relucientes y joyas robadas de los lugares de la sierra. El veterano continuó con su interesante historia. Pasando el llano y en las faldas de un cerro que le dicen al chivo, existe un pequeño poblado habitado por rancheros y antes de llegar a las chozas está un solitario panteón en donde Inés platicaba sus penas a los muertitos y les pedía que lo protegieran. Al oeste del cementerio existe un bosquecillo de duros encinos, desbeltos pinos y tupidos matorrales que nos impedían pasar. En el boscaje y bajo los troncos de los añosos encinos enterramos costales repletos de brillantes centenarios y monedas de plata cuando huíamos de pelear en el cerro de la Curinda, al norte de Sinciro. En este monte descansan los cuerpos de algunos de nuestros compañeros que cavaron las zanjas en donde depositamos los tesoros de Inés. El bandido decía, aquí los dejo para que cuiden mis riquezas y nadie se atreva a robarme. Su amigo Jesús con la ambición pintada en su rostro expresó, ¿qué esperamos? Vamos por ese gran tesoro antes de que alguno se nos adelante. Espera Jesús, aquí viene lo más interesante. Aún no salía de mi asombro cuando el exfujarido viendo mi creciente interés y con una leve sonrisa dijo, hacia el norte de tu pueblo aproximadamente a unos 4 kilómetros rumbo al pinal existe una extensa cueva flanqueada por enormes encinos, lo interrumpí para decirle. A ese lugar que usted menciona se le conoce como la surumuta porque en sus perfumados y verdes pinos crece una planta parásita que adorna las coníferas y de ahí viene su nombre. Pero ahí no existe ninguna gruta, lo único que se ve es un montón de enormes rocas que le dan un aspecto de peñón. Bueno Martín, pues esa peña es la entrada de la caverna en donde se encuentra el inmenso tesoro de Inés y es el más querido por el bandido. Esa cavidad era nuestra madriguera más segura, por eso nadie nos encontraba. La gente decía, desaparecieron, se los llevó el viento. La expresión del anciano se llenó de un júbilo malsano y dijo, regresábamos de incendiar paracho tan solo porque la gente se negó a entregarnos sus joyas y dinero. Inés ordenó quemar las casas y no dejar nada intacto. Aún recuerdo cómo las llamas devoraban en minutos las casas de madera de lo que antes era un alegre poblado. Las llamas querían alcanzar el cielo con sus quemantes brazos y los gritos de pavor de la multitud ensordecían nuestros oídos que buscaban un refugio seguro en la serranía. Como exterminamos mujeres, niños y ancianos, pero también muchos escaparon. Cuando abandonamos la población, a lo lejos se veían largas columnas de humo que amenazaban con alcanzarnos y atraparnos y, como mudo testigo de nuestra fechoría, el cerro del águila imponente veía la estela de destrucción que dejábamos atrás. Las personas que sobrevivieron dijeron que escapamos rumbo a la sierra oriental. Inés era una persona sanguinaria, no se tentaba el corazón para desaparecer del mundo de los vivos a quien no acatara sus órdenes. Todos le éramos fieles, hasta la muerte. Música 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 Música